¡Hola amigos! He vuelto con recetas súper fáciles y deliciosas. El día de hoy vamos a preparar un heladito con este arequipe, manjar dulce de leche o como tú le digas, déjalo en los comentarios. Esta marca es súper buena, así que te la recomiendo. Vamos a necesitar crema chantilly royal, que es la base para todos nuestros heladitos, un poco del arequipe y también leche. La leche tiene que estar súper fría para que la crema chantilly nos rinda bastante. Así que vamos a poner dos vasos o dos tazas, que es la misma cantidad de medio litro de leche, en un bowl y agregamos la crema chantilly. Vamos a mezclar súper bien hasta que espese. Le vamos a agregar el arequipe, esto es al gusto, tú ponle la cantidad que quieras y seguimos mezclando. Y así de cremosito y delicioso nos queda esto. Podemos ponerlo en vasitos, pero yo esta vez voy a utilizar un recipiente y voy a poner una capa de la crema y después un poco más del arequipe. Y así voy a ir haciendo entre capa y capa, esto es para que nos quede un helado marmoleado de arequipe, súper delicioso. Lo vamos a tapar, esto es muy importante para que tu heladito no se contamine y lo vamos a llevar al congelador por toda una noche. Aquí ya tengo mi heladito congelado, miren nomás qué bonito que se ve. Nos vamos a servir uno en un conito. Este helado está súper suavecito y cremosito. Te recomiendo que lo prepares porque te va a encantar, está muy rico. Y no te olvides de seguir comentando qué más sabores de helado te gustaría que prepare.